Para decirte que hemos llegado bien a Cicinó, a la capital de Mondavia, y bueno, contarte un poquito el trayecto que seguimos. Al final que habíamos conseguido un coche prestado el domingo, y bueno, recogimos a una chica con su niño de 6 años, que vino con nosotros, que conduje durante casi 6 horas para un trayecto de 110 kilómetros, la carretera en mal estado, bloqueado algunas partes, algún coche había en medio reventado de alguna explosión, bastantes controles militares por el camino, pero finalmente el domingo por la noche llegamos a la frontera con Mondava, y nada, aquí estamos esperando a mañana empezar el resto de viaje de vuelta a casa, y bueno, vinimos dos y volvemos cuatro. Un saludo grande y gracias a todos por vuestros ánimos y por vuestro interés. Un saludo grande y gracias a todos.